porque siempre fuentes dañinas y subversivas que falsean la realidad cubana y falsean también lo dispuesto en la normativa cubana, pues han planteado que en Cuba se ha producido con el ordenamiento monetario un incremento del pago de los aranceles de aduana, es decir, un incremento del impuesto aduanero y tengo que informar aquí que eso no es cierto. Se han emitido dos resoluciones que están regulando cuestiones de la adecuación del pago de los aranceles al ir a la unificación monetaria y cambiar, es decir, al eliminar el CUC y teníamos normativas donde se hacían alusión primero a esta moneda y en segundo lugar, precisamente para no afectar a los pasajeros, sobre todo a los residentes cubanos, a los residentes permanentes en el territorio nacional en su primera importación se modificaron los porcientos a pagar dentro de los mil pesos, del diseño de los mil pesos que las personas pueden traer como equipajes acompañantes para que puedan seguir pagando el arancel en los mismos importes que se hacen actualmente.